Nos encontramos aquí reunidos para llevar a cabo la boda civil de... Te tengo una cita ciega. Es una broma. Chema me invita a una cita ciega. Eres el amigo de Chema. Hola. Hola. Ay, Daniel, eres maravilloso. ¡Otra copa! Y estamos felices de compartir con Danilo cómo te sientes al estrenar cuando te toca en esta premiere y ahora pronto en los cines dominicanos. Mira, bastante contento porque veo que la gente la disfrutó. Se rió que era el propósito. Esta película es una comedia romántica para que la gente venga, disfrute, goce y hasta se enamore. Bueno, nadie sabe y también te toca a ti. Puede ser. Cuéntanos cómo fue entrar en este personaje, te vemos ahí medio hippie. Mira, fue muy chulo. Yo creo que todos tenemos un amigo como que nunca nadie sabe de qué vive, de qué trabaja, a qué se dedica. Entonces, este personaje tiene esa característica medio hippie, por la vida, peace and love. Y creo que tenemos muchos referentes. Chema es un personaje que me da mucha alegría porque lo disfruté muchísimo, interpretarlo con mis compañeros, todo el rodaje. La verdad que fue bien bonito y yo creo que la gente puede percibir eso mismo en la sala de cine y lo puede disfrutar tanto como nosotros. ¿Cómo fue compartir con Daniela y Oswaldo? Mira, Oswaldo es un amigo de hace años porque su esposa es dominicana y de ahí nos conocemos. Con Daniela esta es la segunda película que hago con ella. Había trabajado en otra antes. Entonces, de hecho, fue mi recomendación invitarla a esta película y súper bien. Ya con Eve, pues, tengo muchísimas más, como ustedes saben. Y la verdad que fue como que un grupito de amigos, Dino García, que hace el juez, un espectacular actor. Y creo que logramos hacer un quinteto bastante chulo que la gente lo va a disfrutar. Invita al público a venir a ver cuándo te toca. Ya lo saben, venga a disfrutar, a divertirse porque cuando te toca, ni aunque te quites, ni aunque no, ni aunque te pongas. Pues es que ya no sé qué decirte, no te me vayas a enojar más. Buenas noches, estamos felices de poder compartir con Oswaldo de León. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, acabamos de terminar de ver la película. Es la primera vez que la veo en pantalla grande. Estoy muy orgulloso de lo que vi, de mi trabajo, del trabajo de mis compañeros, de Evelina Rodríguez, Danilo Reynoso, Daniela Luján, el director que estaba aquí conmigo, René Bueno. Es una película muy divertida. Me gustó el feedback de las personas. Estaban riéndose, no sé si tú la viste. Claro. Bueno, entonces vamos a entrevistarle a ella. ¿Te gustó la película? Me gustó. Me hizo reír mucho. Excelente, ese era el objetivo. ¿Cómo te sientes de haber trabajado aquí en República Dominicana, de poder aportar también a nuestro cine? Para mí es muy importante poder aportar al cine dominicano porque mi familia es dominicana, mi esposa, mis hijos, entonces para mí es como dejar un pedazo de mi corazón aquí y espero que mis hijos algún día estén orgullosos de lo que yo estoy haciendo aquí. Ya estoy en pláticas para otra película por acá. Qué bien. Este es mi segundo hogar y la gente aquí me ha adoptado y los amo a todos. Me encanta la gente de acá. Me encanta el país y si pudiera viviría acá también. ¿Has trabajado en diferentes producciones? ¿Cómo te has sentido a trabajar con actores como Angelic Boyer, también con Christian Meyer? He trabajado, como dices, con todo tipo de actores, pero Danilo Reynoso, el productor y actor, es amigo mío desde hace como ocho años. Entonces, hacer lo que te gusta y trabajar con familia o con personas que amas es una bendición. Porque, como bien dices, me toca trabajar con todo tipo de personas, pero muchas veces no son amigos míos. No quiere decir que no me caigan bien, pero trabajar con tus amigos y con tu familia es doblemente bendición. Amigos, amigas, por favor vean cuando te toca una película maravillosa que estrena el 29 de febrero. Veanla el 29, veanla el 30. Regresen el primero del siguiente mes y el segundo, por favor. ¿Dónde amaneciste? En mi cama, desnuda. Estamos felices de poder compartir con Evelina Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Encantadísima, celebrando un estreno más de la productora y contenta de que ya esta comedia, cuando te toca, está en los cines. ¿Cómo te sentiste a rodar cuando te toca? Bueno, muy contenta porque venía de hacer mucho drama, mucha estrés y mucha presión psicológica en varios proyectos. Y esto es como un refresco que llega a mi vida compartiendo escenas con grandes estrellas del cine mexicano y el dominicano. Yo creo que es un logro más para mí personal. ¿Cómo fue compartir con Osvaldo y con Daniela? Bueno, como pudiste ver, demasiado divertido. Ellos todo el tiempo están haciendo cosas para que sea muy bonita la escena, para reír, para disfrutárnoslas un montón. Y yo creo que eso es parte de lo que la gente vive, esa historia romántica junto a nosotros. Tú has tenido una trayectoria espléndida. Vemos que has sido nominada a Premios Platino y también a Los Soberanos. ¿Cómo te sientes con este reconocimiento? Mira, que la industria te reconozca y te salte es un gran valor porque define mucho que, de que pertenecemos a una industria que valora el arte. Para mí, por ejemplo, Cero Positivo, que tú la viste, es una película de muchísimo trabajo, en el que le entregué el cuerpo y alma, en el que di todo lo que tenía en un personaje tan dramático, tan fuerte, tan intenso y apasionado, de una mujer que fue víctima de la discriminación. Y yo creo que es un lindo reconocimiento que ya me coloquen junto a otras estrellas que admiro muchísimo. ¿Qué esperas? ¿Qué haces ahí? Ven para los cines a disfrutar de una comedia chulísima llamada Cuando te toca, para que te enamores. Y si no tienes pareja, para que te enamores un poquito más. Cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no, ni aunque te pongas. Yo ya me perdí. Hello.